De lo que se trata es de que, además del lugar de recogimiento y del recuerdo que tiene que ser un cementerio, pues con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, intentamos poner en valor el patrimonio que existe en los distintos cementerios. Combina esa riqueza cultural y arquitectónica que nos hemos traído del cementerio de Cádiz con aspectos que la finca donde se ubica nos permite también poner en valor. Esta iniciativa estatal pretende que estos espacios se incluyan en la oferta turístico-cultural de las ciudades, despertando así el interés del gran público ante estos espacios de manera patrimonial, histórica, cultural o incluso paisajística.